Como una guerra declarada contra la violencia y el olvido, integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato del Personal Académico de la UAS inauguraron el segundo coloquio de Tlatelolco a Ayotzinapa, que por medio de conferencias y charlas, una exposición fotográfica, así como conciertos, incita a la reflexión sobre dos acontecimientos que han cimbrado al país. La matanza de Tlatelolco, ocurrida hace 50 años, y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que este 26 de septiembre cumple cuatro años. Nuestro segundo coloquio va dedicado entonces a Cintia, a Juan, a Claudio, a Yanet, y a tantos y tantos estudiantes, a tantos jóvenes con nombre y apellido. Nuestro coloquio es una ofrenda para los caídos del 68 y para nuestros aún buscados 43. Nuestro coloquio es un dique inquebrantable construido con el arte y con la ciencia que amasan nuestros alumnos y docentes desde nuestra amada universidad. Nuestro coloquio es una guerra declarada contra la memoria, contra la violencia y el olvido. Durante el evento inaugural de una serie de actividades que se realizarán en el Teatro Fernando Calderón, del 26 de septiembre al 3 de octubre, Samuel Rodríguez Escobar, coordinador de prestaciones del Espaguás, reconoció la necesidad de que esta organización asuma su responsabilidad histórica y repudie a quienes se atribuye la facultad de truncar vidas. Hemos como sindicato de docentes universitarios tomado la iniciativa a través de la cartera de asuntos culturales llevar a cabo un coloquio de actividades artístico-culturales y académicas que habrán de disponer el escenario para atizar el fuego de la memoria. Y entonces enfocamos nuestras miradas a un panorama más amplio y vemos y reprobamos que la sangre corre por las calles en nuestro vecindario ya como una constante, ya en el día a día. Como parte de las actividades se inauguró también la exposición fotográfica 68 en la memoria, jóvenes y estudiantes generando el cambio 50 vueltas después en el vestíbulo del Teatro Fernando Calderón, mientras que en la Cineteca Zacatecas se proyectarán hasta Los Dientes, Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga y Rojo Amanecer, 27 y 28 de septiembre, 2 y 3 de octubre. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.